En este momento solo hay una persona que me puede ayudar con lo del dinero. No. Pepe, ya tenemos que ir a trabajar. Sí, sí, estamos a la sangre. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah, ya me acordé! Pepito lindo, bello, precioso, ¿me puedes hacer un favor? Sí, mamita, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Tú eres la única persona en el mundo que me puede ayudar a salir adelante, por favor, Francesca. Te lo pido, por favor. Yo soy un buen hombre de negocios. No dudo que eres un buen hombre de negocios, Miguel Ignacio de las Casas. Pero también eres una mala persona. Eres deshonesto, desleal, corrupto. Y mientras yo viva, tú jamás volverás a ser el gerente general de la empresa. ¿Y para qué quieres ir a la productora del platanazo, mamá? Tú maneja y no preguntes. Compadre, no hay mal que por bien no venga. Estamos yendo a la productora del platanazo. ¿Y? ¿Cómo que? Y productora, y el casting, modelos, modelos y modelos. El mundo da vueltas, Francesca Maldini. Ruego a que no llegue el día en que me tengas que pedir un favor. Porque te juro que me voy a acordar muy bien de este momento. Y yo... Yo sí te voy a hacer llorar. ¿Papá? ¿A qué vino mi papá, nona? Machito. Yo sabía que nada bueno ibas a sacar de señora. ¿No te dije? Algún día esa bruja me las va a pagar todas juntas, Laris. Todas juntas. ¿A qué vino mi papá, nona? ¿A malograrme el día? ¿Qué otra cosa puede querer Miguel Ignacio? ¿Por qué eres tan injusta con él? ¿A qué vino, nona? ¿A pedirte ayuda? Él muy sinvergüenza quería que lo contratara otra vez como gerente general de la constructora. ¿Y le dijiste que no? Está pasando por el peor momento de su vida y tú le niegas una mano justo cuando más lo necesita. Somos su familia, nona. Somos mucha gente, Fernandita. Es tu padre. Pero yo, gracias a Dios, no mantengo ninguna relación de parentesco con él. ¿Y ahora qué hizo mi nona? Mi papá estuvo aquí. Le pidió ayuda y por supuesto ya se la negó. ¿Fuiste capaz de negarle un poco de plata a mi viejo? Tu viejo no quería plata prestada. Quería ser nuevamente el gerente general de la constructora. Y tú obviamente le dijiste que no. ¡Por supuesto que le dije que no! Miren, niños... Ahí está tu error, nona. Nosotros ya no somos unos niños, por favor. Sácate esa absurda idea de la cabeza. Fernandita, yo somos adultos. No sabes la pena que me da ver que mi nona no es la persona que yo creía. No puedo creer que me estés hablando de esa manera, Nicolás. Si creen que van a ablandarme con su chantaje sentimental, se equivocan. Negocios son negocios. Miguel Ignacio es su padre, de acuerdo, pero es un sinvergüenza. Y yo no pienso darle la gerencia general de mi empresa a un tipo de su calaña. ¡Bravo! ¡Bravo! Así se habla, mamá. ¿Pero qué se ha creído ese hombre que porque se le quema su restaurante selvático, una le tiene que dar limosna, te prohíbo que le des la gerencia general de la constructora? Si no, te olvidas de que tienes una hija. ¿Ya? ¿Plata? Claro, necesito plata. Nadie trabaja gratis y menos una webinplanet. ¿Una qué? Ay, por Dios, ¿tú no sabes inglés? Webinplanet. Ah, webinplanet. ¿Y yo qué he dicho? ¿Ah? Sordo encima. Bueno, doña Nelly, yo encantado de darle el dinero que usted necesita para organizar el matrimonio. Eso es justamente lo que quería escuchar. Pero una webinplanet que se respete necesita presentar un presupuesto detallado de todos los gastos a realizar en el matrimonio. ¿Eh? ¿Estás dudando de mí? ¿Que me estás pidiendo presupuesto? No, doña Nelly, ¿cómo se le ocurre? Pero digamos que eso es lo que se hace normalmente, ¿no? Se presenta un presupuesto, sí. ¿Ah, sí? Sí, claro. Papel y lápiz, entonces. Rápido, porque el tiempo es oro. Rápido. Perdón, doña Nelly, pero no hemos pasado. Ay, no se perdí el tiempo, platanazo. Ya, ya. Disculpen. Vamos allá. Sí. comida y bocadito 300. Sí, cálcúlele como para 100 personas. Champa francés, otros 300. Sí, está bien, claro. Cerveza, tienes que ponerlo. Sí, claro. 150. 150, sí, me parece muy bien. Arreglos florales, eso sí, flores importadas de primera, todo, pongámosle más los ex. Bueno, extras y todo son 500. 500, sí. Ya está. ¿Y con esto puedes sumar más rápido, si quieres? Por favor, eso es para brutos. Ah, sí, perdón. 5, llevo 1. No, no, acá llevo 2, acá más 1. 1900, no. ¿Y cómo lo sacaste tan rápido? Con esta maquinita para tontos. Ya, ya, bueno, está bien, sí, eso es lo que necesito. Sí. ¿Cuándo le das la plata? ¿1.900? Sí, 1.900 dólares. Ah, dólares. Mi presupuesto es en dólares, no en soles. Está bien, no, me agarra de sorpresa, yo apenas tengo 100 dólares conmigo, no creo que tenga. Vente, como adelanto sirve y eso sí, si quieres una boda de ensueño tienes que apurarte con el salto, por favor. Ah, sí, no, doña Nelly, no se preocupe, yo le entregaré el dinero lo antes posible para que mi matrimonio sea de verdad una boda de ensueño. Eso es. Sí. Debe ser la Gladys que se olvidó de la llave. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Ha venido a ver al perdedor más grande de la historia? ¡Voilá! Aquí estoy, el hombre que perdió todo un incendio y que está en la ruina absoluta delante de tus ojos. ¿Te gusta ese espectáculo? Miguel Ignacio, no malinterprete mi visita. Si estoy aquí es para darte mi apoyo. ¿Apoyo? ¿Tú? No me hagas reír, tú has venido a burlarte, a ver con tus propios ojos a este despojo, mano. Anda y cuéntale a tu esposita cómo me viste, lo va a disfrutar mucho. Escúchame, siento mucho lo que ha pasado. Yo la pasé muy bien en tu restaurante, Gladys fue muy atento, conmigo y entiendo que reacciones mal a mi visita, pero Isabela no sabe que estoy aquí. Además, tampoco quiero que se entere. Por favor, si necesitas algo... ¡Todo! ¡Lo necesito todo! Ahora, si me permites, el espectáculo terminó. ¿Sí? ¡Adiós, lárgate de mi vista. Mira, yo sé que no es lo tuyo, pero yo te puedo conseguir un trabajo en un crucero, tengo muy buenos contactos, puedes empezar de mozo, pero yo sé que con tu talento vas a... No entiendes castellano, te he dicho que te largues. Plata. ¿Necesitas plata? Yo te puedo prestar, no tengo mucho. Si yo estuviera en tu situación, me gustaría tener un amigo que me apoye. Yo no soy tu amigo. Bueno, a veces la ayuda viene de quien menos lo esperas. Y si no me consideras tu amigo y piensas que soy tu enemigo, bueno, este enemigo ha venido a darte su apoyo. Son mil dólares de algo te pueden servir. No lo necesito. Miguel Ignacio, acéptalos. Esta plata puede ayudarte a volver a soñar. La vida se ha hecha de sueños imposibles, de sueños inalcanzables. And the world would be better for this. That one man, scorn and covered with scars, still strove with his last hands of courage to reach the unreachable stars. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chao! Chichi, mansito beso. Puro flor, es tu sobrino, ¿eh? Sí, pues, hasta ahora no pasa nada, compadre. Sí, Tilsa. Hoy es el casting de ropa interior. Estoy hasta las seis. Ya, nos vemos. Chao. No sé qué intenciones habrá tenido el saltimbanqui para venir a ayudarme. Pero a estas alturas no me puedo hacer el orgulloso. Además, no siento que haya venido a humillarme. Me daría cuenta. Lamento decirlo, pero parece que el saltimbanqui resultó ser buena gente. No creo que esto sea suficiente para salir de la ruina. Algo se me tiene que ocurrir. Pero qué hacer, qué hacer. Hola, Miguel Ignacio. ¿Vienes a buscar a Gladys? Hola, Charito. No, venía... a buscarte a ti. ¿A mí? Sí, quiero hacerte una pregunta. Sí, dime. ¿Tú crees que... podrías hacerme una... pollada como se le hiciste a Raúl? No, ¿escuchaste? ¿Casting de ropa interior? Yo tengo que ver eso, compadre. Sí, 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 pero no creo que nos dejen. Pero al menos ya sabemos que en cualquier momento llegan sus modelitos, compadre. Sí, compadre. Anda preparando la caña porque nos vamos de plena. Alguito va a salir. ¡Mira, mira, mira, mira! Hola, chicas. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola. No nos hacen caso, papá. Son unas sobras. Paciencia, paciencia. Mira, tú muéstrate seguro de ti mismo y busca el contacto visual. Sí, contacto visual. A ver. Nada, nada, hermano. Así son todas. Al principio se hacen las difíciles. Sí, pero tampoco tenemos mucho tiempo para gelear, hermano. Sí, tienes razón. Mira, chicas. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Una pollada. Sí. Una pollada igualita a la que le hiciste a Raúl. Ahí sacaste una buena platita ¿Tú crees que me puedes ayudar? Sí, claro Por supuesto, Miguel Ignacio, pasa, por favor Siéntate Gracias Aquí estoy bien Bueno, lo que te ha pasado ha sido terrible No te preocupes Yo te voy a ayudar Tío, ¿guerrabas casi en acá? Vinimos a traer a mi viejita para que hable con el platanazo ¿Pasó algo? Nada, nada, mi vieja va a ser su webin planter ¿Webin qué? Eso no importa, güey, te necesitamos para otra cosa ¿Y para qué? Mira esas flaquitas Ah, sí, están riquichichimas Seguramente han venido a podcasting Presenta, pide Tú estás loco, ¿no? Estoy trabajando, no voy a... ¡Venga, venga, sobrino! ¿No le puedes hacer un favor a tu tío? Yo que te quiero como un hijo ¿Qué, qué, qué? ¿Qué lo he dado todo por ti? Ya, pues, tío, me conoce desde hace dos años ¿Y eso qué tiene que ver? Igual te quiero como un hijo Sí, no le puedes hacer un favor a tu tío? Mal, mal, sobrino Anda, anda, dale a las flaquitas Sí, anda, Juan, mira, mira Son tres Una para ti también ¿Qué pasa? Yo tengo enamorada, compañero Bueno, bueno, está bien Pero no le tienes que ser infiel si no quieres Es solo para que te distraigas un ratito, ¿ve? Ajá ¿Qué dices? Bueno, déjeme ver qué puedo hacer Viva, 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 viva Métale ese muy enflora No, no se va a ver como desesperaditos Sí Dile que somos unos inversionistas muy importantes Hola, chicas ¿Me la puedo ayudar en algo? Gracias, Charito No, no me agradezcas Lo hice por Raúl Y lo haría por cualquiera que lo necesite ¿Y para cuándo sería? Ah, déjame ver Voy a tratar que sea lo más pronto posible Tú sabes que estoy con lo del matrimonio La verdad No es un buen momento para pedirte esas cosas No, no, Miguel Ignacio Por favor, no te preocupes Todos vamos a poner el hombro Para que logres recuperar algo de lo que perdiste Además, también lo hacemos por Gladys Lo que les ha pasado ha sido terrible Y no nos vamos a quedar de brazos cruzados Charito, no... No sé qué decirte Yo... Nunca me porté bien con ustedes Y ahora tú estás dispuesta a ayudarme Bueno A veces Los golpes Nos dan lecciones Y por lo que veo Esto te ha cambiado Por algo pasan las cosas, ¿no? Gracias nuevamente Sí Y cualquier cosa ¿Me avisas? Sí, sí, claro Déjame organizarme Y yo te aviso Chao, Charito Chao, Miguel Ignacio Gracias Yo te aviso grajame No-no Yo no-no Te aviso Cl Durg tung Mira Ya no Luego coalition uba ribution Más bien, George no tardé en llegar. Quería aprovechar para presentarles a un par de amigos. ¿Amigos? Sí, un par de amigos inversionistas. Son ellos. Yo no veo a nadie. No, son ellos. Ellos dos. ¿Esos? ¿Qué van a ser inversionistas? Lo que yo sé es que a ellos les gusta vestirse así, pero en realidad tienen muchos negocios. Muchas empresas. ¿Qué tal? ¿Buenas? Son Pepe, Tito. ¿Sus nombres, por favor? Karina. Katia. Natalia. Pero me pueden decir Nat. Qué lindos nombres. ¿Y qué hacen aquí? Vinimos a un casting. ¿Casting de qué? De rapa interior. Mira tú, Pepe. Justo mi socio y yo manejamos una marca de ropa interior y estábamos buscando tres chicas para que sean nuestra imagen. Mira tú. Justo somos tres nosotres. Bueno, denos un número si las llamamos para casting. Claro, me los dan a mí, por favor, porque yo soy su mano derecha, ¿eh? A ver su número. La chica va a correr por aquí. Dame un número. ¿Verdad? Te puedo tomar una foto, pero tené que estar registrada. Ahí hay. Ahora voy a una escaneada, ¿ya? Ya tengo grabada. A ver. ¿Cómo grabamos? ¿Qué? 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 A ver, qué es importante. ¿Qué trabajamos así? ¿Trajiste los discos? Aquí están. ¿Terminaste esa edición? ¿Yo viste la hora que es? Oye, ¿qué te pasa? Acabo de empezar. No, empezaste hace dos horas, Rosmery. ¡Dos horas! Me acabas de traer los discos ahoritita. Sí. Pudiste haber avanzado con el otro material, ¿no? Estás buscando excusas, ¿no, Rosmery? Oigan, si están de mal humor conmigo, no se la agarren. No estoy de mal humor. Ay, no, ya veo. Están de perfecto humor las dos. ¿Saben qué? Si necesito algo, se lo voy a pedir a Joel. ¡No me hables de Joel! Esto es lo que puedo sacar en la pollada. Más lo que me dio el saltimbanqui. Más lo que me puede pensar Raúl. Igual sigo en déficit. Moriré endeudado si no hago algo para pagar las deudas. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Buenas. Buenas tardes. ¿Es usted del señor Miguel Ignacio de las Casas? Sí, soy yo. ¿En qué lo puedo ayudar? Soy el oficial Garabito de la Policía Técnica. Bueno, Platanazo, ya me voy. Si es todo lo que tienes que vamos a hacer, voy a ir avanzando con los preparativos. Muchas gracias, doña Nelly. Cualquier cosa le pregunta a Charo. Lo que a ella le guste, para mí está bien. Ay, por favor. ¿Cómo crees que voy a confiar en los gustos de la Charo? Chao, Platanazo. Una cosita. Si tienes algo más mañana, por favor, dame porque yo voy adelantando las cosas. ¿Ya? Sí, sí, perfecto. Chao. Yo me acompaño. No, no, no. Sigue trabajando nueva. Chao, chao, chao. Sí, gracias. Chao, chao. No me siento de buena. Bueno. ¿Por casualidad se han peleado con Joel? No. Entonces... Mejor no hablemos de él. Sí, mejor. Quiero saber nada de Joel. Él ha muerto para mí. De lo peor. Un tramposo, un mal hombre. No vale nada. Sí, ni bien tiene la oportunidad, aprovecha para ir corriendo. ¿Y tú por qué te molestas? ¿Por qué? Porque... Porque está mal. Porque está muy mal. Sí, está muy mal. Yo estoy a cargo de la investigación. ¿Del incendio? ¿Tiene algún resultado? Bueno, acabo de conversar con el perito del Corpo Bomberos y... Todo hace suponer que fue una negligencia. Aparentemente alguien dejó abierta la llave del gas. Este tipo de descuidos son bastante comunes, pero lamentablemente cuando no se solucionan a tiempo, ocurren desgracias como esta. Solo hay una persona encargada de la cocina y esa persona es mi novia. Es muy detallista. No se le puede haber escapado. Bueno, tengo que retirarme. Si tengo más noticias, lo mantendré al tanto. Lamento todo lo sucedido. No, no se preocupe. Muchas gracias. Lo acompaño. Mi amor, ¿quién eres ese señor? Y como les decía, no solo somos dueños de la marca de ropa interior Aplica. A ver, chicas, intenten, por favor. Aplica. Muy bien, así, con fuerza, con fuerza. Aplica. También somos dueños de una fábrica de zapatos. De zapatón. Sí, y una tienda de cueros. Sí, sí, sí. Somos dos empresarios exitosos, sencillos, como ustedes verán. Lo importante es que hemos llegado muy altos solos y sin la ayuda de nadie. Somos comerciantes independientes. Existosos, excitantes. Oye, independiente, ¿dónde se habían metido? Que los estoy buscando. Llévenme a la casa. Pequita, por favor, ¿qué van a pensar nuestras amigas? ¿Qué a mí? Dijo ocho cuartos. ¿A mí qué me importa lo que piensen que están forajidas? Ella es la señora Nelly, también un exitoso empresario. Es la madre de Pepe. Es bastante bromista. Oye, oye, oye. ¿Qué quieres, ah? Ya, vaya, que está el micro. Llega, llena, llena. Pero un tonto que viene, ¿verdad? Llega, llena, llena. Pobles muchachos. Siempre tienen problemas con esta señora. En cambio yo soy un hombre libre. Sí, no tengo problemas. ¿Buenas? ¿Qué tal? Joel. Hola, Andrea. Más o menos. ¿Qué estarías haciendo aquí? Estaba conversando. Conversando, solo conversado. Previsito, por favor. Conversando, ¿no? Sin vergüenza. Oye, oye. Es mi enamorado y solo yo le puedo decir sin vergüenza, ¿ok? ¡Sin vergüenza! Mi, 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 mi amor, mi amor. Por favor, no, no pienses mal. No pienses mal. ¿Cómo no voy a pensar mal si quedo con esas horrorosas? Ya, avanza. Oye, oye, oye. Es mi enamorado y solo yo le puedo jazar la oreja. ¿Qué ha sido con eso? ¡No, no, no! Yo no estaba conversando. Camina. ¡No, tú que se vienes! 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 ¿Y qué dice? Dice que ya investigaron las causas del incendio. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cómo pasó? Porque hasta ahorita no entiendo. Gladys. Dejaron la llave del gas abierta. ¡Eso es imposible! Yo soy bien cuidadosa, oye. Bueno, esos son los resultados de la investigación. ¡Qué raro! ¿Y quién podría haber sido? Gladys. Tú eres la única persona encargada de la cocina. Pero no te digo que yo no he sido ya vuelta. ¿Entonces quién, Gladys? ¡Explícame, por favor! No sé, oye, no tengo idea. Gladys. Mírame a los ojos. Y dime que estás segura que tú no dejaste la llave abierta. Yo siempre me fijo en eso, ¿ya? ¿Y esta vez? ¿No crees que esta vez se te pudo haber escapado? ¿Te acuerdas el momento exacto en que cerraste la llave? ¿Lo recuerdas? No, no me acuerdo. ¿Ya ves? Entonces sí, sí se te pudo haber olvidado. Sí puede ser, ya, pero... Pero yo no creo. ¿No crees? Gladys, si los bomberos dicen que dejaron la llave abierta y tú eres la única encargada de la cocina, es porque tú, Gladys, eres la culpable de ese incendio. Por favor, no seas injusto conmigo. Injusto, ¿yo? Malograste todo el trabajo que me costó levantar ese restaurante. Todo el dinero que invertí. Y yo soy injusto. Miguel, Ignacio, por favor, tranquilízate, ¿ya? Mira, juntitos vamos a comenzar de nuevo, ¿ya? Tenemos la misma clientela. ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero para recuperar todo lo que hemos perdido? ¿Ah? Gladys, tú eres la culpable de todo. Malograste todo por una estupidez. Pero yo, yo, yo no, yo no he hecho... Tú siempre tienes la culpa, Gladys. Tú eres la culpable de mi ruina. ¡Siempre tú! Ay, Tere, qué raro me parece escuchar a Miguel Ignacio pidiéndome ayuda. Ay, pobre, estaba desesperado. Sí, que quiere hacer un apoyar en su nombre. Tere, no hay nada que hacer. La vida da vueltas. ¿Y lo vas a ayudar con la apoyada? Por supuesto. Si lo hice por Raúl, puedo hacerlo por él. Eso se llama amor al prójimo. Siempre tenemos que dar al que más lo necesita. Es verdad. Y también, de paso, ayudamos así a la Gladys. Tú lo has dicho. Es verdad. ¿Gladys? ¡Gladys! ¿Qué pasa? Miri, no, si me ha tratado feo. Me he echado la culpa de todo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te voy a echar la culpa de todo? ¿Por qué? Es que dice que los bomberos han dicho que se han olvidado el gas abierto y yo le he cerrado, no he echado la culpa. No. No, no. No, no. No. No, yo no soy casado. Te estoy diciendo. Soy soltero. Oye, ¿y cuál es tu día libre? A ver si por ahí te caigo. Este. Estoy hablando con un pariente. Chao, pariente. ¿A dónde van? A darles un merecido, un miserable. Tere, pero no es para tanto. ¿Cómo que miserable? Solamente estoy hablando por teléfono. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas tú? Ay, Félix, no estoy para tus bromas. Ay, ¿pero qué se habrá creído Miguel Ignacio para hablarle de esa manera, Gladys? Escúchame. Vamos a entrar a esa casa. Si escuchas muchos gritos, no te vayas a meter. ¿Qué van a hacer? Ya te dije. Darles un merecido a este miserable. Pero pensé que solo íbamos a hablar con él. Ay, Yaro, por favor. ¿Acaso no me conoces? Ay, Teresa, por favor. Escúchame. Pero con tranquilidad. Por San Juan, bendito. ¿Qué habrá hecho el señor Miguel Ignacio de las casas? A lo mejor le fue en biel a la Gladys. Qué tramposo. A mí me llegan los tramposos. Si pide en el banco una rebaja en cómodas cuotas mensuales, total, con la platita que voy a sacar en la apoyada que Charo me va a realizar, puedo volver a quilar el puesto de mercado. ¡Charo! Qué bueno que viniste. Quiero hacerte una pregunta. Mira, ¿cuántas platas sacaste en la apoyada que organizaste a Raúl? ¿Qué pasa? Pensé que habías cambiado. ¡Sigue siendo el mismo patán de siempre! Félix, ¿qué haces? Ah, estoy preocupado por la vida del señor Miguel Ignacio. Hola, Grace. ¿Cómo estás? Adelante. Gracias. Hola, Peter. Vienes por la señorita Fernanda, ¿no? Es una broma. Vienes por el joven Nicolás, ¿verdad? Sí. ¿Está? Es que... él no sabe que he venido. Lo iba a llamar, pero después dije, no, mejor voy de frente. ¿Está durmiendo? Porque si está durmiendo yo mejor me voy. O de repente está estudiando y yo no quiero interrumpirlo cuando estudie, ¿ah? Ay, debí llamar, ¿no? Creo que mejor me voy a mi casa. No, 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 no. Ya estás aquí. Toma asiento. Voy a buscarlo. Ya. Pero si está descansando mejor no le pases la voz. No te preocupes. Toma asiento. ¿Cómo habrá pasado la noche, Nicolás? Pobrecito, ayer estaba muy mal. Y sin pensar, quiero ser ser tuya. No, 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 no. Sé que Grace es mi amiga, pero tampoco puedo bajar así, ¿no? Debería lavarme la cara, echarme un poquito de colonia. Sí, eso voy a hacer. Dile que ahorita bajo, Peter. Sí. Claro. ¿De cuándo acá el joven Nicolás se arregla para la señorita Grace? ¿No será que...? No, no creo. Aunque sería bonito, ¿no? Claro que a Madan le da un infarto. Grace, eres una tonta. Debiste traerle algo, un postre. Bueno, pero todavía estoy a tiempo de ir a la tienda y traerle algo. No, 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 porque después sale y no me va a ver y qué va a pensar. Mejor me quedo. ¿Hola? Señora Francesca. Gladys les contó que nos hemos peleado. Gladys nos contó lo injusto que fuiste con ella. Pero, Charito, entiéndeme. Ella era la encargada de cerrar la llave del gas y los resultados de las investigaciones del incendio arrojaron que que la llave del gas estaba abierta. Por eso fue el incendio. Claro. Y por eso le echa la culpa de todo a la Gladys. Pero, ¿no me están entendiendo? Ella era la encargada de cerrar la llave del gas. Y ella asegura que cerró todo muy bien. Ah, ya, ¿entonces qué pasó? Se abrió sola por arte de magia. No me gusta tu tono de voz. Está bien, Charito. Perdóname, pero entiéndelo. Perdí todo. Me quedé en la calle. Estoy en la ruina. Miguel Ignacio, eres un egoísta. La Gladys también lo perdió todo. Así es. Pero ella no se queja y busca culpables. Ella busca soluciones, Miguel Ignacio. ¿No ves cómo se puso a vender comida en la calle? ¿Y acaso yo me estoy quedando con los brazos cruzados? ¿No te pedí que haga la pollada para...? Olvídate de la pollada. No pienso mover un dedo por ti. ¿Qué haces aquí, muchacha? No me digas que viniste a ver a Nicolás. Vine para saber cómo estaba. Anoche lo vi muy mal por lo que le pasó al restaurante del señor Miguel Ignacio. Ah, una verdadera lástima, ¿no? Felizmente nadie resultó herido. Ay, imagínese qué hubiera pasado si nos cogía el incendio ahí adentro. Ah, es verdad que tu familia estaba invitada a la cena. Dime, ¿Nicolás fue contigo al restaurante? Sí. Ay, ¿quiénes más estaban en el auto? ¿Tu mamá? ¿Tu hermano? No, solo los dos. ¿Greis? El joven Nicolás dice que no demora en salir. Gracias, Peter. No lo habrás despertado, ¿no? No, no, no. Estaba despierto. Es más, me dijo que estaba a punto de llamarte. ¿Qué? Me acabo de acordar que tengo que limpiar la coche de atremiso. Charito, tú me diste tu palabra. Eso fue antes que maltrataras a Gladys. Yo solo le llamé la atención. Me hiciste sentir pésimo. Si vieras cómo está llorando ahora. Eres un mal agradecido, Miguel Ignacio. Claro, ella malogró tu exitoso negocio del restaurante. Pero no te das cuenta que ella era el éxito de ese restaurante, tonto. Ella y su comida. Bueno, tal vez se me pasó la mano. No debí ser tan duro con ella. Tú no deberías recriminarle nada a Gladys, Miguel Ignacio. Fue la única que estuvo a tu lado cuando te separaste de Isabela. Porque ni tus hijos querían verte. Ella lo sacrificó todo por ti. Se mudó a un cuartito por ti. Vendió comida en la calle por ti. Se peleó con medio mundo por ti. ¿Y sabés por qué? Porque te ama. Y el amor de una mujer así no lo vas a encontrar nunca. ¿Así le pagas a la mujer que lo dio todo por ti? Vámonos, Charo. Estamos perdiendo el tiempo con este pata. ¡Chu, chu, chu, chu contigo! Qué pena, Miguel Ignacio. Por culpa de tu codicia vas a perder el amor de una buena mujer. Qué pena. ¿Qué pasó? Le sacaron la mugre al señor Miguel Ignacio de la casa. ¡Ah, de eso! Me estaba olvidando. ¡Pere, por favor, no hagas más problemas! ¡Déjame meterle un quechi! Está bien. Se la debo. Tere, mi amor, tranquila. Mira, tú eres una chica bacán, una chica dulce. No puedes ensuciarte las manos con un tramposo. A mí me llegan los tramposos, ¿saben? No es por tramposo que le quería pegar. ¿Entonces? ¡Ya, en la casa te explico, Félix! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos! Charro, ¿puedo entrar a tu casa? ¿Qué quieres? Necesito hablar con Gladys. ¿Fue tan feo, doña Francesca? Nicolás me dijo que no quedó ni un plato. Tú y mi nieto se han hecho muy amigos, ¿verdad? Somos amigos desde el año pasado, pero ahora paramos más tiempo juntos. Ah, ¿y eso te da derecho a meterte en su cuarto como la otra noche? No va a volver a ocurrir, señora Francesca. Eso espero. Bueno, Grace, ¿qué haces? ¿Estudias? Sí, en un instituto. Ah, en un instituto. ¿Qué carrera? Administración hotelera. En esa área ahora hay mucho trabajo, como el Perú está de moda. Ah, ¿y sales con tus compañeros del instituto? No, no mucho. Pues deberías. ¿Por qué lo dice? Grace, tú pareces una buena chica, pero Nicolás pertenece a un estrato social muy diferente al tuyo. Mientras tú vas al instituto, él estudia en una prestigiosa universidad. En verano él va a las playas más exclusivas, en cambio tú entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Te lo digo porque no quiero que te ilusiones con un mundo para el cual no estás preparada. Mentiré de lo que pasó en la fiesta de los bogani. ¡Hola, Grace! Hola. Qué bueno que viniste, necesitaba distraerme. Tengo muy estresado con eso del restaurante de mi papá y con los exámenes en la universidad. ¿Vamos a dar una vuelta? Dale. Ya venimos, Nona. No te demores. ¿Estás con una cara? ¿Te dijo algo? Nada, olvídalo. Ok. Ya venimos. Chao. Necesito un coñac. Ya saben, ¿ah? No te preocupes. No te preocupes. Ya te dije que me avises antes de visitarme. ¿Por qué lo hiciste?